El cumpleaños del Quique Sara y Adriana, Manuela y el Quique Los más grandes de la vida, ni tesoro, ni riqueza No se puede comparar su hermosura y su belleza Sara y Adriana, Manuela y el Quique Los más grandes de la vida, ni tesoro, ni riqueza No se puede comparar su hermosura y su belleza Hoy, ya estamos todos juntitos y lo estamos celebrando Con mi padre y con mi madre, mi familia, mis hermanos Nos rompemos la camisa de alegría, estoy llorando Hoy, ya estamos todos juntitos y lo estamos celebrando Con mi padre y con mi madre, mi familia, mis hermanos Nos rompemos la camisa el día de su cumpleaños Sus abuelos, un guisardo y dolios Lo llevan dentro de su alma y de su corazón Y Jesús y la Manuela están loquitos de amor Que bonito está su niño, le dan gracias al Señor Y en pronto pasa el tiempo, parece que feía yo Que lo tenía en mis brazos, no me lo puedo creer Y Quique se ha hecho un hombre de la cabeza a los pies Hoy, ya estamos todos juntitos y lo estamos celebrando Con mi padre y con mi madre, mi familia, mis hermanos Nos rompemos la camisa de alegría, estoy llorando Hoy, ya estamos todos juntitos y lo estamos celebrando Con mi padre y con mi madre, mi familia, mis hermanos Nos rompemos la camisa el día de su cumpleaños Ay, 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 es un día tan precioso y yo no quiero olvidarlo Con la gente que yo quiero, mi familia es lo más grande Ay, 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 es un día tan precioso y yo no quiero olvidarlo Con la gente que yo quiero, mi familia es lo más grande Ay, 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 es un día tan precioso y yo no quiero olvidarlo Con la gente que yo quiero, mi familia es lo más grande Con la gente que yo quiero, mi familia es lo más grande